y aquí ya nos vamos a la pieza del cuerpo y la vamos a doblar así por lo largo y vamos a coser recto cerrando aquí a un centímetro y de este lado también ahí está cerrada le quedó como si fuera una funda de cojín bueno, antes esta bolsa es básicamente plana, es un atributo pero le vamos a hacer de cualquier manera un fondillo o sea, un ancho de base por arriba va a llevar un plizado esas van a ser sus características como el tejido de la loneta tiende a moverse así puede haber algunas costuras que nos salgan traicioneras y para que el triángulo que vamos a practicar aquí haciendo esto metiendo la mano y abriendo así nos salga derecho porque así puede parecer que está derecho pero a la hora de voltearla resulta que puede quedarnos la base atriangulada así abierta o en sentido opuesto o a veces así con chamfle en este caso es muy sencillo nada más la ponemos así plana como está y aquí en el bordecito este que afila vamos a nada más marcar una línea no muy larga ahí como de unos 12 centímetros también lo vamos a hacer acá como referencia del punto central para que cuando abramos el triángulo de la base así nos baseamos a esta línea ¿cómo? pues esto esta costura debe estar paralela a esta y miren ya se dieron cuenta ahí aquí está la costura y la línea va acá yo así a simple vista diría está bien pero si lo coso así cuando lo volteamos al derecho va a salir con chamfle entonces lo voy a mover para que queden a la altura aquí está ahí se siente la costura justo donde hice la marca un milímetro más al lado es ¿no? ahí bueno ahí lo voy a sujetar si creen que es necesario un alfilerillo no sobra y vamos a hacer una costura por aquí a poca distancia para que salga un fondo pequeño y no pierda su característica de plana de bolsa plana de aquí a acá dos centímetros marco una línea para que vean esa es la costura que vamos a realizar de aquí y lo mismo en la otra esquina ahí están ya solo hay que cortar estas puntas para que no hagan bulto vamos para acá de nuevo estábamos así cuando cosimos el forro vamos a voltearlo así y ahora la corona externa la vamos a sacar así o sea que tendríamos el forro al derecho para poder sacar esta pieza así como está vamos a encontrar los centros otra vez uniendo las terminaciones y aquí haciendo una marca está la mera mitad ahí está bueno seguimos con esta pieza así y ahora los centros de esta bolsa igual uniones esta parte aquí sí le vamos a hacer una pequeña muesca ahí está la otra atrás y delante es igual así así como está vamos a meter esta pieza aquí adentro tenemos el forro primero para dejar así ahora vamos a hacer coincidir el centro con el centro de cada una el centro de la corona con el centro de la bolsa del cuerpo ahí ahí voy a poner un alfiler sujetar esta parte ahí lo sujetamos también al otro lado y ahora aquí vamos a hacer inverso lo que hicimos con el forro lo que hicimos lo que hicimos es lo que hicimos es lo que hicimos Gracias.